Hola mis chicas cuponeras, aquí les vengo con el segundo video porque acuérdense si vieron el primer video les dije que iba a hacer dos videos porque compré cuatro bolsas y se me hizo largo el primer video. Entonces pues aquí tengo ya la tercera bolsa del Michaels que está ahorita. Este, la verdad chicas se me hace súper, súper, súper bien. Este, lo que estaba pensando es que voy a usar estas bolsitas, una de estas, una de estas con, déjame les enseño. Con esta, con esta canastita de una de las, de las otras bolsas, este, le voy a poner un listón. No sé si el grande, tal vez varios de estos chiquitos lo decoro con un moño y luego ya le echo a esta bolsita, a esta canastita, una de estas bolsitas ya para que se haga solamente una decoración y la verdad pues no necesito todas estas bolsas, pero a ver qué hago con ellas. Este, entonces, con, si tienen, si tienen algunos aceititos, los aceititos que agarramos del dólar general, ah, o algo para que les eches spray a los, a los pinitos, ah, o las, echarles unas gotas de aceitito, entonces estas empiezan a oler bien rico. Entonces se me hace que a lo mejor esto, eso voy a hacer como tipo popurrí, en, en inglés se llama potpourri y, y son bolsitas que, que hacen con, con fragancias y así. Y, entonces se me hace que eso es lo que voy a hacer. Es, eso adentro de esto y, y luego ya los decoro con esto. Y, son, y eso vinieron en la tercera. La verdad, chicas, se me hizo bien padre esta bolsa también porque, pues, tan solo los listones. 9.99, wow. Esa, esa Michael sí está bien cara porque, mire, estos también están chiquitos, 9.99, 9.99. Entonces, sí está carito, pero cuando nos esperamos para lo, para los, las especiales, pues, mire, qué, qué maravilla. Bueno, les enseñé ese ya y esto, pues, ya es parte de las otras dos bolsas que enseñé en el otro video. Déjame las traigo acá, en la sala, porque ya no tuve cupo. Esta es una de las otras bolsas que me agarró mi amiga hoy, esta mañana. Entonces, en esta, mire, esta, esta, hay dos de estas plaquitas. Y luego esta que está súper bonita, me encantó esta que dice, be grateful, que seamos agradecidos. Miren, están bien bonitas estas, me gustó, me gustaron, me gustaron. Estas, según a 12.99, que, pues, wow, tan bien. Esto, ah, mire, estos también los puedo usar para hacer la decoración en la, en la canastita. A ver qué hago. Bueno, ahí está eso. Y luego en esta había muchos listones, muchos listones. Todos son grandes. Ah, se me hace que hay 4, 8, 12, 15 de esos grandes. Y nada más este, este chiquito. Y todos a 9.99. Entonces, eso también. Bien, pienso que me salió muy bien. Entonces, les quiero dejar rápido este videíto. Acuérdense que hoy en la tienda de Michaels, en unos lugares hay cajas y en otros lugares hay bolsas. Y en, en, en la mía me gustó porque, este, aunque estén más chiquitas las bolsas, son casi transparentes. Entonces, pues, ahí uno tiene el, tiene la oportunidad de, de ver qué, más o menos tocar y ver qué hay en las bolsas. Y, pues, este, sí había muchas cosas de Halloween y de eso, pues, la verdad no. Yo no quería de eso. Déjame regreso para acá para la cocina. Este, yo no quería de eso. Sí me tocaron algunas cosas, como las playeras de Halloween y estas otras. Pero, la verdad, yo, este, sí estoy muy feliz con las bolsas que, que me tocaron. Y, este, espero que ustedes también hayan tenido mucha suerte. Ya vi muchos videos de, de las que ya fueron, de las cuponeras, las maestras cuponeras que ya fueron a, al Michaels y lo que ellas subieron. Y, la verdad, pues, todo muy bonito, ¿verdad? Como les le tocó, se me hace que tres calabazas bien grandes. Pero, bueno, a mí fue lo que me tocó y, la verdad, estoy muy agradecida que me tocó, me tocó lo que me tocó. Entonces, este, espero que ustedes también les haya ido muy bien. Y, nos vemos a la próxima. Acuérdense de esos likes. Y, si les gusta, pues, seguirme. Suscríbanse, por favor, y le ponen la notificación. Yo no puedo subir lives, pero, pues, cuando subo un video, les, les notifica. Adiós.